Somos la familia López González. Por fin estamos aquí. Nos ha costado decidirnos, porque unos queríamos descansar, nadar y tomar el sol. Otros ir a algún sitio donde se pudiera hacer deporte. Y las niñas solo pensaban en parques de atracciones. ¿Cómo encontrar un destino que lo tuviera todo? Estaba claro. Un crucero. A Lourdes de Seas. ¡Uy! ¿Va a haber un destino aquí? ¡Por Madagascar y es rey! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué nos jugamos? ¿No te rindas? Vale. ¡Ja! ¡Ja! ¡Uuuh! Bueno, esto es muy divertido. Hay que probarlo. ¡Ey, esto tiene una maravilla, ¿eh? ¡Ja! 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 Gracias.